al canal bienvenidos al canal de twitch este vamos a continuar con la con la aventura de final fantasy 16 es el capítulo 3 no me acuerdo en qué iba y es que se por si tengo mala memoria ahora haber dejado de jugar tres días no tengo la menor idea de que sigue no pero pues para eso están los 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 personajes secundarios para recordarme que chingo estaba haciendo y se dirige tal bastión no ves a ok estoy buscando al y bueno la historia principal va de lo mismo estoy buscando al dominante de las aves carnal estamos buscando al dominante del otro de fuego que mató a mi carnalito no y supuestamente está este ahí en el bastión norbes donde tienen capturados de esos bueyes entonces a partir de ahí ya tenemos más o menos visto qué es lo que tenemos que hacer hoy esto listo no está lejos por lo que se ve no está lejos pues te la sabes dice lo bueno de este juego es que no creerás que lo tomaron porque sí huele a que su majestad está planeando algo y manda a sus mejores hombres para ello bueno ya está ya es Lo bueno es que ¿Qué es lo bueno? Ah, se me olvidó Este, ¿qué es lo bueno? ¿Qué iba a decir? Ah, ya se me olvidó Algo iba a decir Algo de suma importancia Pero ya se me olvidó Bueno, en lo que me acuerdo seguimos avanzando Ah, ya Lo bueno es que Constantemente hay este Hay batallas Chidas, o sea, este tipo de batallas Secundarias contra guardias Y así, pues se podría decir Que es el relleno Pero contra cierto tipo de bestias Menos, voy a chingar Dice Este Tiene peleas muy, muy chingonas Contra Ya sean bestias Ya sean bestias O enemigos O enemigos Sí, este Tipo Subjefes Se ponen buenas Las peleas Me encanta hacer entradas triunfales Pero creo que esta misión requiere un poco más de tacto Hay un canal debajo del puente Así podríamos colarnos a los niveles inferiores Seiz Tú sabes por qué estoy aquí Pero por qué me ayudas Por qué arriesgas tu Vida por unos portadores Ya se te dijo Hijo Me cortaría en la cabeza Pero esto no concierne a unos cuantos Nos concierne a todos Lo que quiero Es crear un lugar en el que no importe lo que seas Sino quién eres Pero nuestro mundo no está listo para un lugar así Y hasta que lo esté Usaré mis poderes para mostrarle a la gente que hay esperanza Y dice Yo nada más quiero partir madres Yo nada más mato a ese güey y me voy A esos enemigos se ven pesadones ¿Tiene su hija? Vámonos Pues al icon del viento ya le dimos a su madre Nada más que esa pendeja la benedicta Y también le dimos a su Muy bien Bastión Norbent Está amplio el mapa Bueno se alcanza a ver Zalán ha caído ¿O talán? Uy Uy La plaga devorará las minas tarde o temprano Además Tú ya tienes tus órdenes Sí mi señor La plaga consume más tierras de nuestro reino Cada día que pasa Absorbiendo el éter que le da vida a la tierra Con menos terrenos para vivir La gente acude a los cristales madre Suplicando su bendición La guerra que nos corrompe por dentro Acelerando nuestra propia destrucción ¿Y por eso usted hace lo necesario? Yo uno a los dominantes Para poder terminar este conflicto Y crear un nuevo orden que gobierne nuestro futuro El mundo debe restaurarse Y haré que así sea Ya lo habría logrado de no haber sido por Sidolfus Otra vez él ¿Aún deseas volver a sus brazos? Pero no Pero claro que no Mi señor Uff Le sirvo a usted Y a nadie más Recuerdo muy bien el día en que llegaste a este castillo Tu mano estaba aferrada a la suya Como si nunca quisiera soltarla Eso Eso fue hace mucho tiempo Su mano Es la única que necesito Ahora Y siempre Pronto 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 Todos sabrán ¿De quién es la mano Que evita que todos caigan en las tinieblas? Abráceme mi señor No me suelte Apapácheme No tengo amor Ah entonces andaba con el Sid Uno de los sentinelas no ha regresado Milady Ordene Que regresen los hombres al bastión Gerulf Sid está aquí Haz que guíen a Sid Y a su perrito faldero A la capilla Ahí me encargaré de ellos Así que por fin viniste por mí No seas tan resentida No seas así Gírale 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 Despídate Bien Despejado Despejado Viento en contra Pero qué buen truco Tendrás que enseñármelo algún día Un día de estos Un día de estos Piccolo Señor Piccolo Empecemos por los calabuzos Puede que los portadores estén ahí Buena idea Mientras no terminemos tras las rejas Señor Por aquí No hay nada No hay nada Te vas a rendir La puerta ¿Quieres ayuda? ¿Tú qué ves? Pues siento que la estoy levantando solo Oh, gíralo Gíralo Cuando quieras, Clive ¿Escuchaste eso? Por desgracia, sí El traidor de Cid Ya debe estar en el bastión Cuerpresita, cabrón Ya acabó la justa No te contenga, chico Ya es suficiente Se acabó Pueden ir ¡Vale, chico! Pueden ir ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! Genial ¿Ahora dónde vamos? Pues para el único lugar donde podemos ir Tampoco es como que sea mundo abierto, güey Para acá Y aquí, para acá Al otro lado solo hay más soldados Hay que buscar otro camino Pues yo te sigo A ver, vamos a ver Cuanto tenemos de habilidad 122 Presiona X cuadro mientras estás en el aire No puedes dominar esta habilidad No tienes suficiente puntos de habilidad Tengo 500 De hecho tengo 122 Ah, pendejo Por eso digo que así me quedo Y si saltamos Y si, si Quema mucho el sol Ahí está un poco del doblaje mexicano Un poquito de sabor latino Justo donde los dejaron Justo donde los dejaron los walodienses Si es para acá, entonces voy a ir allá abajo A ver si hay algo por allá Estos juegos se basan en que no se te pierda en nada Si dejas algo, igual es algo importante Por ejemplo Fragmento de metalita Por ejemplo Mierda Están por doquier Y ahora para saber cuál es el camino correcto Porque por allá arriba también iba bien Poción Arriba o va Voy para arriba De todos modos De todos modos ya vimos que aquí hay más enemigos Vamos para arriba Voy para arriba Vamos a morir ¡Vent fine! ¡Ventwayo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, nos están atrayendo No escuchaste No viste el cinema Dice Atacar a un oponente de frente Mientras se está protegiendo Infringirá poco o nada de daño Ataca por detrás Órale Alguna habilidad básica Como espada Flamiguera y magia cargada Además de las habilidades Econicas como a la flambeante De Fenix puede romper No te contengas, chico ¡Ve, chico! ¡Ve tras ellos! ¡Se acabó! ¡Perviste! ¡Ataque a Torgal! ¡Ve tras ellos! ¡Ataque a Torgal! ¡Ve tras ellos! ¡Ve tras ellos! ¡Ve tras ellos! ¡Se acabó! ¡Aaí! ¡Aaí, chico! 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 ¡No dejes que se escape! ¡Ve tras ellos! ¡Ve tras ellos! ¡Aaí, chico! ¡Aaí, chico! ¡Aaí, chico! ¡Aaí, chico! ¡Aaí, chico! ¡Aaí, chico! Naturalmente iba a subir el nivel ¿Cuántas peleas llevo? ¿Para dónde voy? ¿Para acá? Sí Pero antes hay que ver si no podemos subir algo más No ¿Y acá? Nada Pociones teníamos bastantes Listo Allá nos quería, güey Allá vamos Como que no le sabemos decir que no ¿Qué demonios pasó aquí? Es un poco tarde para rezar, ¿no? ¿Acaso me ves tan desesperada como para postrarme ante una diosa falsa? Te estaba esperando Pues disculpa el retraso ¿Todo esto para hablar conmigo? Muy bien, pues hablemos ¿Dónde está la gente que te llevaste del Oswing? ¿Te refieres al dominante? Walut requiere sus servicios por tiempo indefinido Vuelve conmigo Si, Dolphus, te necesito Piensa en lo que podríamos crear juntos El mundo que podríamos construir ¿Tú me necesitas? Ja Tu rey me necesita Yo ansío construir un nuevo mundo Pero no el suyo Ese desgraciado solo tiene planes perversos y promesas falsas No me interesa formar parte ¿El rey Barnavás te salvó? ¿Y así es como hablas de él? ¿Acaso no tienes ni un ápice de lealtad? ¿Lealtad? ¿A un líder que me usaría? ¿Cómo te usa a ti? No sabes nada de mí, Sidolfus Cierto Ya no sé quién eres Ni qué quieres Solo recuerdo lo que solías decir Que estabas cansada de huir Que solo querías ser libre Libre de verdad No mentías en ese entonces ¿Qué cambió? ¿Qué te hizo creer que debías renunciar a ti misma Para obtener lo que querías Renunciar Uso mis talentos a mi favor ¿Y te atreves a decirme que eso está mal? Si no es así ¿Entonces por qué te compareces a ti misma? Un gran discurso, Lord Comandante Fui una tonta al pensar que podrías haber cambiado Al único que compadezco ¡Es a ti! ¿Ada? ¿Ya no puedo hacer esto? Si vas a interponerte entre mi señor y sus planes No me dejas otra opción Adiós, Sidolfus Tan bonita y tan llena de odio No te metas, Clive ¡Ya no record�를! Adiós, Sidolfus Adiós, Sidolfus Thank you , Hin hoor Adiós, Sidolfus Adiós, Sidolfus No Ára Adiós, Sidolfus No genug My ¡Gracias por ver el video! 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 Dice, algunos oponentes usarán le hechizo cura para curar a los aliades ¡Ahí, chico! ¡Muy lento! ¡Ataque a Torgal! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Ataque a Torgal! ¡Muy lento! ¿No se va a curar? Quizás puedo ir por aquí ¡Oh, por acá! ¡Tenemos que irnos antes del amanecer! ¡Nel! ¡Ataque a Torgal! ¡Se acabó! ¡Ve tras ellos! ¡Se acabó! ¡Fueye, chico! ¡Ataque a Torgal! ¡Se acabó! ¡Ve tras ellos! ¡Ataque a Torgal! ¡Ve tras ellos! ¡Ataque a Torgal! ¡Ve tras ellos! ¡Ahí, chico! ¡Ve tras ellos! ¡Ahí, chico! ¡Ve tras ellos! ¡Y a la siguiente se va a usar automática! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Quédate abajo! Ojalá no se haya ido volando. Uf... ¿Esto sí era por aquí? ¿No? Eh... yo digo que sí. Pero me da miedo dejar cosas, entonces me voy a regresar. Porque para acá también había un caminito. Caleritas. Que igual y ahorita dices... Igual no sirven para nada, pero... Seguramente... Más adelante voy a decir... Pu... Todos los que dije. Olmillo filao. ¿Qué pasó, güero? No. No te contengas, chicos. No. No dejes que se escapen. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es como sufre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya están muertísimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve tras ellos! ¡Ataca al canal! ¡Ve tras ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que este perro ya se muere, no dice. Ahora estoy chingón. ... ... La poción. Pizca de no sé qué. Tira de no sé cuánto. Por fin. Por fin más escaleras. ¿A qué va a ser la batalla? ¿Contra las sabrinas Abrox? Sí. Si calor humano es lo que buscas, puedo darte eso y mucho más bajo mis alas. Sabes bien lo que busco. Espera, espera, ¿qué me ofreces? Me entrega al dominante y te dejaré en paz. Piché Clive. Espera, espera, ¿qué? ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Aprende a respetar, corderito. Tonto es el pastor que atiende cada valido de su rebaño. Y yo ya no soporto más a los tuyos. ¿Y acaso lo olvidaste enmarcado? Nadie te está escuchando. ¡Y nadie lo hará! Ven, corderito. Empecemos la canicería. Ay, pero yo sé que no lo de las alas. No lo tengo. ¡Ataque a Torgal! ¡Ah! ¡Tus sueños! ¡Muy lento! ¡Suscríbete al canal! ¡No, qué muy chingona! ¿Dónde está? No te preguntaré otra vez Es que estás muy bonita para ser así No seas así, te ves mal No, no, no le hagas nada Con los perros no, ¿eh? No te dirás Nadie vendrá a salvarte ahora Acuérdate por mí ¡Suscríbete! 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 muy lento en tus sueños el penaro en tus sueños que es tu mejor ¡Estás acabado! ¡Muy lento! ¡En tus sueños! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡En tus sueños! ¡Muy lento! 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 ¡Ven tras ellos! ¡Ven tras ellos! Uff... No costó tanto trabajo, en realidad, nada más hay que mantenerse lejos de sus ataques. Y desde lejitos. Voluntad de fuego. Metalita y no es que más. ¡Yiii! ¡No que muy chingona! Solo eres un marcado. Y yo, yo... ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste sobrevivir, Samo? La respuesta es fácil, Benedicta. Estaba luchando por algo en lo que creía. ¡Cállate! ¡Porque no estás muerto! Mírala. Puta madre. Me cansé de tus juegos. Ahora dime, ¿dónde está? ¿Quién? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Le... ¿Le está extrayendo el poder del dominante? Ya vas. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Dive! Ya no tienes poderes, reinita. Tampoco te sientes tan especial. ¡Ya no sirves! ¡Garuda! ¡No está! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Devuélvemela! 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 ¡Mi Lady! ¡Oh, mi Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está Garuda? ¡No! ¿Qué es lo que me hiciste? ¡¿Qué hiciste?! ¡Míreme, mi Lady! ¡Franquilícese! ¡¿Qué carajo se está pasando?! Ah, pues sin poder, pues qué quieres hacer, ¿no? ¡Su poder! ¡Tú le arrebataste el poder! ¡¿Cómo lo hiciste?! ¡Pues así! ¡Nomás arrimé mi manita, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya no tenía poder! Ojalá los portadores hayan escapado. Clive, este lugar va a colapsar y la verdad, prefiero no estar aquí cuando pase. Si tu dominante hizo esto, y apuesto a que sí, ya se fue. ¡Maldita sea! ¿Quién será, güey? ¿Qué fue eso? Los distraje tal como ordenó, Su Excelencia. Los aldeanos escaparon durante el caos. Deberíamos irnos. Sí. Va a resultarse el hermano gemelo, ¿no? Del Joshua. Va a decir Joshua. Va a decir, no, no soy Joshua. Soy su carnal gemel. Le va a decir, ¿qué? Le va a decir, no, mams. Le va a decir, no, chin. Ah, mira. Salió el puto sol. Jajajaja. Estaba con el picoro, güey. Vienen los imperiales. Llenos de ganas de matar a quienes los obligaron a madrugar. Vámonos. Si nos ven saliendo de un bastión en llamas, pensarán que nos gusta jugar con fuego. Bueno. Palas del cambio. Palas del cambio. El poder del viento. Puedes encontrar a un oponente al asestar varios golpes. Puedes encontrar los detalles en habilidad. Presiona L2 para cambiar en tiempo real. Eso es lo que yo quería. Yo les estaba diciendo, ¿podremos cambiar en tiempo real los ataques? ¿Bien? ¿De dónde salieron ustedes? Puedo sentirlo. Ten dentro de mí, junto a las champas, y yo me lo voy a dejar. No. No. Hay que dominar el cambio, pero en teoría está chingón. Hay que dominar el cambio, pero en teoría está chingón. Es lo que yo decía, ojalá y se puedan usar todos los elementos al mismo tiempo. Hay que dominar el cambio, pero en teoría está chingón. Hay que dominar el cambio, pero en teoría está chingón. Hay que dominar el cambio, pero en teoría está chingón. No, pues va a estar bueno cuando tenga más poderes de... Heoicos. Se llaman, ¿no? Va a poner una contena 3 o 4. Se ve que hay espacio como para 5. Oye, ¿soy yo? Mierda, ¿acaso tienes ganas de morir? No soy yo quien juega con fuego. Ustedes no se andan por las ramas. Si ustedes no fueron quienes liberaron a los portadores, ¿quién fue? Buena pregunta. Supongo que alguien que no estuviera luchando a muerte contra una arpía. El punto es que están a salvo. Y no habría sucedido de no ser portígraf. Ah, yo solo hacía mi trabajo. Y entonces, ¿qué pasó con su dominante? Escapó con lo cerca que estábamos. Tengo mucho tiempo libre. Tengo mucho tiempo libre. No me hables, pues. No somos amigos, ¿no? Sí. Ya quedó traumada. Solo un poco más. La sacaremos. No está, no está. ¿Y ahora qué hago? Van a vas. ¿Cuánto falta para el sendero costero? A este paso llegaremos después del atardecer. Lo sabrá. Y luego me desechará como a los otros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi Lady. Oh no, mierda. ¿Vieron? No, pues ya fue. ¿Pero qué tenemos aquí? Nos haremos ricos con este bombón. Oye. Pero hay que hacerle un favor a los esclavistas y robar si está buena o no. A la gente de mí. Le van a pecar el toquete Ay, pues si la salvó el Sid ¿Por qué es tan mamona? Tranquila Ya no podrán hacerte daño Ven, vamos a casa Dime, Sidolfos Este es mi castigo por no escucharte Este mundo podrido Merecen morir Todos merecen morir Mueran Mueran, mueran Mueran, mueran Hola Es que esta morra no aprende Justamente estaba recordando Que el Sid la había salvado Mueran, mueran Mueran, mueran Sentiste eso? Mueran 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 Por las llamas A oírlo dice No va a ser el chamuco No voy Absorbió demasiado Ater Está fuera de control Si no detenemos a Garuda El tornado arrasará con todo el bosque Tú y yo incluidos Yo la detendré ¿Detenerla tú? Esa voz de nuevo Alguien me llama Pero muchacho No tienes que hacerle caso La debilme contar Ok, iba a terminar directo Pero no Mejor voy a pelear Esa cosa de ahí No es un tornado cualquiera La ira de Benedicta No tiene límites Ni siquiera cuando está de bueno Quien sabe con qué te encuentres adentro Ella solo necesita ternura Necesito respuestas Necesita ternura y amor Son demasiados Sí Una por cada fragmento No sucede ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahí, chico En la distancia, Torgal ¡Ve tras ellos! ¡Ve tras ellos! ¡Ataque a Torgal! ¡No te contengas, chico! ¡Ve tras ellos! No los tengo que derrotar, ¿o sí? Porque si no, aquí sí Me voy a llevar unas dos horas Ok Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! 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 Mmmmmmm... A Charles no le bajé nada. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está el dominante? ¡Suscríbete! Dice... ¡Suscríbete! 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 luego para... y 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 el fantasma que perseguías al final eras tú mismo aunque no sé lo que eso significa cabrón no y 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 este si puedo ya me darás las gracias luego adiós adiós a ver bueno este lo voy a dejar hasta aquí odin ese dios si no lo conocía carlodín carlodín no lo toparon prácticamente me estarías robando no vas a encontrar un precio mejor para qué es esto aumenta el poder de ataque en 10 ah ok vuelve pronto la verdad es que me da igual ché viejita cabrón bueno vamos a guardar ah claro pues ya desbloqueamos también esa es obvio que se iba a poder a ver puedo mejorar esto puedo mejorar esto voy a mejorar esto y nada más faltaría este pero la verdad es que siento que es gasto loco sería capaz de mejorar o creo esto o creo esto puedo crear este invoco un modo de llamas apuntar apuntar aprender aprender Esto lo mejoramos también. Ok, así lo vamos a dejar, más que aquí, fuerza y lo otro no sé qué sea. No, pues ¿para qué lo compré? Básicamente, básicamente no entiendo para qué lo compré. No es que vale 120, tampoco era que me iba a alcanzar para gran cosa. Esto siempre sí. Hay que mejorar son estos. Nada más. ¡Pum madre! Pero 1695. Ya como por el final del juego. Bueno. Ahora sí. Vamos a guardar y vamos a dejar hasta aquí porque... ¡Gracias! 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 Cuídense mucho y nos vemos hoy... ¿Qué es? ¿Miercoles? ¿Mañana? No, mañana no. Nos vemos el viernes con la FUT Champions, allá voy en Facebook. ¡Gracias! 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye.